El contraste entre... haber sido elegido entre el Quintete de la Liga de las Américas y una noche de esas que un tirador puede tener que no es buena. ¿Cómo se vive eso y cómo se afronta, no? No, obviamente que trato de disfrutar obviamente de lo que pasó. Si bien ya pasó, lo disfruté en el momento y uno con el tiempo quizás se da cuenta de lo que ha pasado hasta donde llegamos también como equipo, tener la posibilidad de jugar la final y bueno, ahora esto de quedar en el Quintete estoy muy contento pero obviamente sigo tratando de estar enfocado en el partido contra Ferro. Ahora el partido argentino ya pasó, tuve una mala noche y obviamente trataré de revertirlo y de llegar al equipo en el próximo juego. Con esos cuatro a tu lado podrían ganar mucho, ¿no? Más de lo que estás ganando hasta ahora. No, no, creo que el equipo está haciendo un gran trabajo y obviamente tenemos que tratar de plasmar todos los partidos, la idea que queremos. Si bien contra argentinos no pudimos, ahora tenemos que tratar de seguir. Obviamente que esos son grandes jugadores pero estoy contento de jugar acá. ¿Cómo juega la cabeza del jugador después de una mala noche y en qué piensa para no frustrarse, no? No, tratar de revertir. Obviamente pienso mucho en el partido, he pensado mucho en los errores. Quizás antes estaba más complicado que ahora, no sabía tanto cómo llevarlos. Si bien ahora me da bronca y obviamente digo, no puede ser lo que hice o pensar siempre cosas negativas, trato de enfocarme en el próximo día, de tener un buen entrenamiento al otro día y de pensar para el próximo partido y ayudar al equipo, ¿no? Y esto que llega como un mimo, esto de estar en el quinteto, que es poco más que una estadística pero lo reconforta o son cosas que pasajeras y se toman y se dejan tomar. No, obviamente que son cosas que uno disfruta, pero bueno, eso fue otro torneo. Ahora estoy enfocado en la liga y eso, más allá de que es lindo, no me ayuda tampoco en los partidos ahora. Ahora tengo que seguir, pensar partido a partido y obviamente ayudar al equipo a ganar, ¿no?